Bueno, un videito corto, bien sencillo, de un tema muy conocido también, que también está subido para trompeta, en este caso es Pídeme la Luna. Van a notar que en el estribillo, no, perdón, en la parte donde la letra dice No quiero ni pensar que un día me faltes tú, no quiero ni pensarlo, amor. Generalmente en las canchas o la murga se hace distinto, el fraseo ese en lugar de Generalmente se hace Eso es por la letra que le dan en las hinchadas, ¿no? Así que, bueno, vamos siguiendo esa mecánica de esa frase, vamos a explicar esta canción para trombón. Va a hacer un video corto, ¿sí? Va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí estamos.